Gente, familia, amigos, ¿qué tal se encuentran? Espero de corazón que súper bien y si no es así, tranquilo, tranquila, sigue intentando lo que todo, todo, todo va a mejorar. Hoy me encuentro en el Parque Municipal El Jaúel. Esto es un parque que pertenece a la Intendencia de Maldonado, por lo tanto la entrada que justo por acá es totalmente gratis porque la Intendencia es quien mantiene este parque. Nosotros continuamos acá en Semana de Turismo en Uruguay. Hoy es jueves y llegamos aquí junto con la familia de Natalie y Ali. Bueno, estamos aquí. Este es el área del parqueo. Fíjense cómo hay autos estacionados. Quiere decir esto que el parque está hoy abarrotado de personas. Yo creo que eso es súper bueno porque vamos a tener bastante vidilla por aquí y creo que vamos a comenzar este video buscando un poco de lo que viene siendo comidita porque ya tenemos hambre. Por lo general es un parque enfocado para que los niños disfruten de su tiempo libre y vengan aquí a jugar, aunque hay una que otra atracción que pueden disfrutar los adultos. Ya vamos a ir explicándoles poco a poco todas las características que tienen. Bueno, estamos aquí. Estos son los kioscos de la comidita. Hay una oferta aquí que te venden cinco panchos por 300 pesos. La verdad, la oferta está bastante generosa. Miren aquí cómo hay kiosquitos. Nosotros les decimos así a este tipo de cosas. Más bien son cafeterías que te venden comida, obviamente. Aquí, o sea, miren cómo hay maicitas para que tú te puedas sentar. Por allá te venden pop y algodón. Hay licuados y esos. Y este es el área aquí donde te venden los panchos. Miren cómo hay personas aquí disfrutando de la gastronomía. Aquí vamos a pedirnos unas empanaditas de pollo y otras de jamón y gas. Aquí tienen, miren, estos son chiviricos. ¿Cómo que se le llama eso acá? Pasteles. Pasteles. Ah, ya, mira. Ah, sí. ¿Te parece el chivirico que hay allá? Hay dulce de leche y dulce de albiche. Eso es como... Sí, sí. Como par de. Como par de. Claro, claro. Esta es la pintaza que tiene nuestra empanada. Ay, mi madre, ya tengo unas ganas de probarla. Cuesta 45 pesos y yo me pedí una de pollo. Vamos a ver qué tal está. Está recién sacada de la mantequita. Creo que tengo que darle otra mordida un poco más suculenta para que puedan ver. Pero está buenísima. Vamos para allá. Señora, qué rico. Tiene huevo hervido adentro. Huevo cocido, no sé cómo ustedes le llamarán. Y el sazón es el mismo que utilizo en mi casa. Qué rico está. Una delicia, la verdad. Bueno, ya vamos aquí a repetir. Hay que seguir comiendo, Flav. Es que ya salimos del pueblo gaucho de un video que ya tienen en el canal de YouTube. Y lo pueden ver ahí. Y bueno, no habíamos comido nada. Estábamos despiertos de bien temprano. Y bueno, hay que repetir porque las empanadas están muy buenas. Ahora vamos a probarlas de jamón y queso. Vamos a ver qué tal está nuestra suculenta empanada de jamón y queso. Vamos a probarlas de jamón y queso. Estas no son de las empanadas que yo conozco. Las empanadas que yo conozco tenían una pizquita de algo adentro, ¿viste? La otra delicadez que compramos fue esto que ustedes están viendo acá, que es torta frita. Y le echaron azúquita. Ay, mi madre. Así me permitió, como era Celia Cruz. Azúcar. Azúcar. Qué rico, por Dios. Vean acá cuánto espacio verde hay aquí, familia. Miren, toda esta área de acá la pueden tomar para hacer picnic. Hay muchas familias que vienen aquí, o sea, la pueden ver por allá. Como están disfrutando a la sombra de un árbol. Que bueno, la temperatura, ya te digo, está súper, hiper, mega, que exquisita. Hoy el día está genial, maravilloso para venir aquí y pasear. Vean aquí cómo tienen estas atracciones. De acá para los niños. Creo que hay una especie, como si fuese de un barco pirata, algo así. Vean aquí cómo está esta serpiente. Son para que los niños jueguen, ¿vieron? Luego está este otro elefante de por acá. Magnífico la verdad. Miren el barco que yo les decía, está aquí. Y esto muy bien es un área para que los niños jueguen. ¿Vieron? Columpios y eso. Qué lindo, qué lindo. Esto es magnífico para venir un día por acá y traer a tus niños. Y venir a disfrutar. Por acá, como tienen estas atracciones acá de madera. Y Claudio ya está escalando. Ay, yo también quiero subir. Yo también quiero subir. Ay, ay, ay. A ver cómo yo puedo subirme ahí. Pipa, ¿qué haces? Yo quiero subir. Pero de duro que con una mano no voy a poder, ¿oíste? Sí, grabame ahí, por favor. Amor. Cuida abriendo Te voy a atrapar Matando las ganas de niña Bueno, la diversión básicamente es esa Madre mía, bueno mira por acá tenemos Un helicóptero De la armada Y esto es un camión de bomberos O un carro de bomberos ¿Viste? Que interesante Miren estos productos yo nunca las había visto Más bien son para niños pero O sea aquí puedes venir también y sentarte tú No creo que haya problemas Con eso porque están bien fuertes Aguantan bastante peso ¿Hasta 14 años? ¿Hasta 14 años? Yo no puedo sentarme Señora usted tampoco puede sentarse ¿Oíste? Mira ahí dice hasta 14 años Entonces no te puedes sentar No había visto el cartel Entonces los adultos no podemos sentarnos ahí Miren el pedazo de helicóptero ese Madre mía Miren ese pedazo de helicóptero Miren aquelante como tienen un tractor Está interesante eso ¿No? Porque tienen el helicóptero, el tractor Y ahora Bueno el camión de bomberos Que ahora se los voy a enseñar Vengan acá Naples Pelican Bike Rotary Club Un auténtico coche de bomberos Uno auténtico Miren ustedes que impresionante está eso Cuando ustedes pusieron el Disney y Uruguay Cuando estrenan a la Tienen los toboganes ahí como hay Hay algunos que son de adultos ¿Eh? Por lo que veo Ah bueno Entonces ahí tenemos que ir tú y yo Sí Ahí tenemos que ir a los adultos Porque estos son exclusivamente de niños Y están un poco más inclinados Sí claro Acondicionados para adultos Vean lo que les decía La familia haciendo picnic acá ¿Vieron qué bonito? Esto es una cosa que yo nunca en mi vida había visto O sea la gente haciendo ese tipo de actividades Al aire libre Que es el picnic Ponen ahí su mantica en el piso Ponen ahí su mantica en el césped Y todo bien Miren este verdor gente Ya ha llovido un poco O sea no se ha ido la sequía como tal Pero ha llovido un poco Y el pasto lo Y el pasto lo Y la verdad se refleja en el verdor del pasto Miren qué bonito La mayoría de las atracciones son así de este tipo Para que los niños como que hagan ejercicio físico Y se divierten a la vez Pero ahí está Claudia Ahí está Claudia queriéndose Ella se cree que tiene Trece años todavía Ahí está Madre mía ¿Te vas a subir Pipo? ¿Sí? ¿Y tú te puedes subir ahí? Ahí, ahí, ahí ¿Me podré subir yo con una mano? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no? ¿Y si me subo con una mano, mach? Ay, ay, ay Pues mírase que si me subí con una mano ¿Ya tienes miedo ya? No ¿Entonces por qué estás así gateando? ¿Eh? Ay, 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 Dios mío También, también te vas a meter por ahí Pipo No creo No creo Me desconcentra la risa A ver, aguanta ahí Pero tú no puedes entrar por ahí Pipo Eso es para niños, claro que no Pasa por ahí adentro Porque si pones unidos Esa posición Ay, Dios mío Está acabando Mira como los niños tienen para escalar ¿Vieron? Tienen más de para escalar Qué rico, ¿eh? Mira esto Ay, ay, ay Se nota que son, digamos, atracciones para los niños La verdad ¿Qué quieres que te diga? Cuando yo era un niño Estoy muy grande Estás muy grande, ¿eh? Bueno, cuando yo era niño En Cuba se habían dos parques Era mucho Uno era el Parque Lenin Y el otro es por Cuba Sí fui cuando era niño, la verdad Digamos que tenía ciertas atracciones No te puedo decir que no Los recuerdos que tengo Eran que bueno Los parques están acabados de hacer Y digamos que el primer año Fue el mejor año de todos los parques Porque como todo en Cuba Desgraciadamente Ahí no se cuida nada Y si se abre una cosa este año El año que viene Ya está Desbaratado Destruido, como decimos O por falta de mantenimiento Muchas cosas no están funcionando Pero bueno Este tipo de parques así Al aire libre Como tal No existen Yo no he visto en ningún lado de Cuba Algo así Y que esté bastante cuidado En La Habana Lo más que recuerdo Es el Parque La Maestranza Que tenía algunos aparatos como estos Pero con el tiempo Como les estuve explicando Dejaban de funcionar Y ese era al que más yo iba Quedaba relativamente cerca De la casa En Alamar Digamos en la localidad Donde yo vivía Abrieron un parque Pero si No has visto la serie de vídeos En mi humilde barrio En el barrio de Alamar Que tiene 5 capítulos Esa serie Te la voy a estar dejando Recomendada En la descripción De este vídeo Podrás ver En uno de esos capítulos Cuando entramos al parque Que hoy en día El parque Es totalmente Una ruina O sea Ese parque Hoy en día No sirve nada Está ahí Los aparatos tirados Bueno Me hubiese gustado Tener algo así Cuando era niño Cerca de casa Y poder venir Juegos exclusivamente Para niños Con discapacidad Miren Me parece Los niños Que usan sillones de joyas Se ponen aquí Y bueno Como que Se divierten De esta manera ¿No? Miren aquí Tienen otro ¿Vieron? En esta área Hay uno A lo mejor En otros lugares Por ahí De seguro Tienen alguna Que otra Zonita Para los niños Que tienen Cierta discapacidad Y tienen que usar Pues Un sillón de rueda Una silla de rueda Como ustedes le conocen Así que Punto a favor De este parque Podemos decir entonces Que es un parque Inclusivo Ya que Bueno Tiene atracciones También para que Los niños Que tienen cierta discapacidad Puedan disfrutar También de su vida Y llegamos aquí A esta caja de arena Gigante Miren como O sea La tierra En general No es tierra Sino es arena ¿Vieron? Yo le llamo Caja de arena gigante Por eso irme Porque vean Es todo un área Llena de atracciones Pero todo es con arena Una mano sola Dale Uno Dos ¿Sabes? Eh 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 Que bonito la verdad Que interesante Por supuesto Que hay atracciones Que son para niños Un poco Más grandes O sea No sé Por ejemplo De uno a cinco años De cinco Hasta doce O trece Y para los adultos Eh No es que no haya Ninguna atracción Es que de verdad El parque está enfocado En los niños ¿No? Ya las atracciones De los adultos Esto mira Venir con tu mesita Con tu sillita A hacer un picnic Y ver disfrutando A tus hijos A tus nietos A tus sobrinos Jugando acá Yo creo que Eso también Es gratificante Ven como los niños Tienen un espacio Donde pueden Bueno pasarla Bien un rato La verdad ¿Vienes? De las cosas Que más me ha impresionado Es que solamente He visto Uno de estos aparaticos Que no funciona Que se le cayó La partarría Uno solo Y tiene puesto Una señalización Amarilla Que bueno Ya te digo No tiene nada Pero lo mejor Es que lo quitaron De ahí lo pusieron Para otro lado Porque ya te digo El parque está Como dicen aquí Los uruguayos Impecable Esto está Muy 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 bien Cuidado Se conserva muy bien Ya les digo Es un parque Que la entrada Es totalmente gratis Esto lo mantiene En la intendencia De Maldonado Digamos que es un parque El estado Para que me entiendan Se nota Que la verdad Lo mantienen Muy 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 bien La vegetación Incluso Está así Cuidadito el césped Ya les digo Los lugares Donde no hay césped A lo mejor puede ser Porque Uruguay está atravesando Todavía una sequía Apenas empezó a llover Pero bueno Poco a poco Se irá viendo Si ya sacaba La sequía Ok Pero bueno Miren esta área Aquí Vieron como hay personas Aquí Haciendo el picnic Las personas Traen sus carros Por supuesto Porque el parque No queda en el centro Maldonado Queda un poquitico De las afuera De las afuera De Maldonado No a 10 kilómetros Del centro No 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 Queda dentro De Maldonado Como tal De la localidad De Maldonado Pero Si queda un poquitico Las afuera De lo que viene siendo El centro Entonces Mayormente Las personas Vienen en carro Creo que por allá afuera También pasa una ruta De hornibus Que puedes tomar Ok Pero bueno Se nota que hay muchísimas personas Miren esto Haciendo picnic Y tal Esto es muy 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 bonito Ya les digo Puedes venir acá Por lo que veo Es muy común Que vengas Con tu mesa Con tu silla Con heladera Llena de líquidos Aquí ya te digo Te venden comida también Si no tienes Esa posibilidad De traer Tu heladera O tu silla Y tienes lugar Para que te sientes Tranquilamente Como hicimos nosotros A comer Tortas Y empanadas Miren Esto de acá Es una Colina Que hay acá Que vamos a subir Vamos a subir Antes de deslizar Se verifica La temperatura De los toboganes Tu sabes por qué es eso Porque En verano Eso se pone En 40 grados Eso y te puedes quemar La verdad Pero la temperatura Está divina Ay tío Te da miedo Tirarte pipa No Ay 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 Allá va Claudia A mí me encanta Bueno Vamos nosotros No Para pasarme el día Subiendo ahí Tirándome Para pasarme el día Que rico si vamos por el otro que veo que están más rápido nosotros somos niños chiquitos pipa ay dios mio ya queremos volver a subir ay dios mio bueno ahora en este vamos a lanzarnos Claudio y yo ay 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 me caigo me caigo me caigo aguanta la cámara apúrate apúrate abrázame abrázame por el tonso por el tonso uno mía mira vamos machi que es mucho peso ay dios machi pero por qué no te tiraste junto conmigo es que agárragame que me voy eso es un meme que he visto ayer por eso que te empezaste a reír es que te piste a tirar y me agarraste y yo agárragame que me voy tercer intento ahora si los dos juntos verdad por favor por favor ahí voy mira tienes que aguantarte por aquí así ahora abrázame abrázame aquí ahí van a volar ahora quiero detenerme unos segundos para decirte que si este vídeo te está gustando por favor que lo puedes con un buen like que eso me ayuda muchísimo si no te has suscrito al canal lo hagas y actives la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo que lo hago cada martes y viernes vienes aquí como hay más atracciones ya te digo parque estás por donde quiera que camines llenito 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 de atracciones para niños la mejor para mí el tobobán o la canal como le conocemos nosotros que bueno los adultos se pueden lanzar por ahí y la verdad que es una experiencia genial hacía años 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 que no entraba un parque así y me divertía tanto miren ese esa sabe que usted está viendo ahí son los teros ese es el ave nacional de acá de uruguay miren que bonito vieron mirando bastante sé que estoy de mí mira eso qué elegancia caballero miren eso qué elegancia de ese ave madre mía más o menos muchísimo que me dejó acercarme bastante a él así cerca solamente las palomas los pichones los que andan por las plazas y eso volando la temperatura está divina la verdad para hacer este tipo de actividades miren no hay sol a ver si hay sol pero está tapado por las nubes vieron limita así templadito este es el otoño acá de uruguay recuerden que en el cono sur del planeta bueno es las estaciones del año son contrarias al cono norte por ejemplo en eeuu en europa empieza ya la primavera aquí el otoño y cuando ustedes tienen el veranito yo me estoy aquí congelando con dos graditos de temperatura pero es todo bien super hiper mega que he recomendado este lugar de acá si estás en Maldonado y no te llegas aunque sea un día digamos un par de horitas aquí al parque el Jawell yo creo que te estás perdiendo una de las mejores atracciones que tiene este parque para disfrutar un día una tarde una mañana en familia y que los niños de la casa vengan a disfrutar de acá a corretear un poco a sudar a gastar lo que viene siendo la verdadera energía gente pero no te pienses que porque me voy a ir de acá del parque este vídeo se acabó no familia como comenzamos el vídeo comiendo como le gusta a muchos de ustedes saben muy bien que en este canal somos unos tambucheros clase 1 que jugamos en la primera división de los comedores de comida bueno este vídeo lo vamos a terminar comiendo un plato típico de acá de uruguay que se come que se consume, que se prepara en la época de invierno ya que está llegando el friecito ahora mismo hay unos 21 o 22 grados acá pero ya para ir entrando lo que viene siendo el calor y conociendo un poco la gastronomía de invierno acá de uruguay porque cambia totalmente pues entonces este vídeo lo vamos a terminar con un plato que no te puedes perder porque es un guiso típico uruguay así que vamos ahora para casa de nuestros queridísimos amigos y allá se los voy a enseñar toda la preparación y bueno vamos a degustarlo así que tienes que quedarte hasta el final de este vídeo que todavía no se acaba ya estamos aquí en casa y vamos a chismear aquí en la cocina tenemos aquí a la cocinera Natalie que es la encargada del guiso este a ver que lleva esto por acá bueno por ahora vamos cebolla y morrón hay que dejarlo que eso frite bien después le agregamos la carne, el ajo, cocinar bien y después ya ahí agregamos la salsa de tomate agua, las verduras ¿la carne de qué? de vaca carne de arroz ok y escuché que eso lleva frijoles negros ¿a qué día le llaman poroto? poroto, sí, a nosotros nos gusta de frutilla que hoy vamos a poner en lata porque como estamos un poco apurados vamos a poner en lata pero por lo general acá se hace, se hierve directamente el poroto dentro del guiso o hay gente que lo hace en una olla aparte y después lo agrega pero cuando uno está apurado como hoy que venimos tarde traemos la lata y se pone cuando el guiso ya está pronto se pone en último momento mira que bien, este es frutilla, nosotros, pipa como se le llama allá en Cuba el frijol ese que es bio, frijol bio puede ser que es así igual que este, sí era una pasta igual muy rico ¿eh? ¿Este no es colorado? aquí se llama frutilla pero es el bio, el que es más clarito que el carmelita, que el frijol colorado ¿viste? sí, ese, mira que bien, que bueno ahora sí vamos a agregar la carne y escuché que también lleva fideos, fideos, claro primera vez en mi vida que voy a probar algo así porque mira, el frijol nosotros en Cuba no lo comemos como tal como frijol claro o sea como un potaje de frijol claro el guiso como tal es con carne y agua y verduras verduras, claro y anda y los fideos los usamos en la sopa pero sopa con frijoles y todo eso nunca lo he probado así que estoy loco por ver espero que les guste sí, sí, no sé, tiene que estar bueno cada uruguayo tiene su versión, esta es la mía esta es tu versión del guiso uruguayo claro, hay gente que le gusta más potente le pone chorizo, panceta yo lo voy a hacer suavecito hoy para que prueben una entrada así ah, entonces esto igual que la caldoza cubana, cada uno lo hace como quiera ahí pero más o menos algo así ah, que bien, que bien, que bien y por aquí una, mira, esta aceituna que que por favor esto es una, una delicia mmm mmm y esta pizza para ir haciendo boca mira ese guiso, estoy loco por probarlo loquísimo, eso tiene que ser una, una, eso tiene que ser una explosión de sabores bueno ay ay ay, llevo un momento esperado ay 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 mira esto esto tiene una pintaza gente brutal, oíste ay 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 vas a tumbar el comedor voy a tumbarlo todo de madre, mira vieron que tiene, eh, bueno, maíz se ve por aquí la carne por aquí tienen los granitos frijoles pero es un caldo bastante espeso por lo que veo y está ahí con su, con su todo esto es, eh no, esto es boniato 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 papa, ño, que rico se le ve así la papita o sea que no está dentro del del, ¿cómo se llama eso? del caldo entonces suave, que está caliente de la orilla jajaja ay dios mmm, huele brutal oíste Está bueno Está rico, sí Está espesito, espesito Es como si fuese un potaje de frijoles Pero tiene más vianda Tiene más, o sea, tiene maíz Y tiene Los fideos Yo pensé que eran fideos de lo que nosotros usábamos En sopa Y no, son los fideos que nosotros usamos Para comer como pasta normal Con salsa de tomate y eso Y tú tienes más verdura, tienes zapallo, boñato, papa Sí, 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 no, está rico El sabor está exquisito Mira, tengo una llenura Con el guiso ese Que yo hasta mañana ya no como más nada Y posiblemente almuerzo Huele el tupper del guiso ¿Qué día? Cuando me despierte antes de desayunar Huele el tupper y ya me llené otra vez Porque ya me dijeron que me iban a dar para llevarme Ya tú sabes A la tambuchería Bueno, mira, por acá tenemos Ya para ir terminando el video Una cosa que Que bueno, se está acercando la Pascua Y esto es un huevo Pascua Artesanal Esto lo compramos en Pueblo Gaucho Ya en las tiendas lo hay y tal Pero bueno, ahí lo compramos en Pueblo Gaucho Supongo que sea lo mismo, ¿verdad? En todos lados igual Entonces vamos a abrir este que es artesanal Nunca, 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 nunca Nosotros hemos visto un huevo Pascua ahí Jamás Bueno Esta es primera vez que vemos un huevo Pascua Rompelo Ah, ¿qué es lo que hay que hacer? Ni sabíamos lo que era la Pascua Y ahora entonces, ¿qué hacemos? Se abre Sí ¿Así, tal cual? ¿O cómo es? Rompelo 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 ¿Yo? Sí Ay, está duro Está duro Ah, mira Coño Tiene con, ¿qué es eso, caramelos? Mira Sí, debe ser grajea Sí Chocolatico Esto que nosotros llamamos motoneta Y esto es un bombón de chocolate blanco Mira tú De verdad En las películas lo único que nosotros habíamos visto es los huevos Pascua Sí Allá en Cuba a estas épocas le llaman Semana Santa ¿Viste? Acá también Acá también Semana Santa Semana criolla Semana turismo Semana Santa Semana Santa Ay, quiero probar el chocolate de huevo Sabe más a cacao Está rico, rico Y bien familia, ya llegamos a casa Y la verdad te puedo resumir el día de hoy Como excelente Excelente Con estrellita Con una liebre Como me hacía mi maestra de preescolar Cada vez que hacía la tarea bien Me ponían una estrellita O una liebre Y a los que se portaban mal le ponían una tortuga Y no le ponían estrellita La verdad el día de hoy ha sido excelente gente Primero habíamos ido a Pueblo Gaucho Que eso es otro video que ya vieron en el canal Luego fuimos al Parque Hawel Que lo vieron en este video Y bueno El final ha sido Yo creo que la mejor experiencia Ese guiso uruguayo estaba buenísimo La verdad Ahí me trajo un pozo Con un poco más Y bueno Nuestra primera vez abriendo Un huevo de Pascua Nosotros nunca habíamos visto Ni tenido en las manos Un huevo de Pascua Bueno Aquí en Uruguay Lo pudimos conocer Bueno Por lo pronto Me voy a estar despidiéndonos Sin antes decirte Que si este video te gustó Por favor que me regales un like Que eso me ayuda muchísimo Comenta ahí abajo Que te pareció Y si no estás suscrito al canal Por favor hazlo en un botón Que dice suscribirse Y luego que lo toques Activa la campanita De las notificaciones de YouTube Para que te avise Cada vez que Frank el Máquina Suba un video Que es cada martes Y viernes Ok Chao Chao